Primeramente, quiero agradecer la presencia de la exdiputada María Celia Urciel, que gracias a ella el día de hoy vamos a inaugurar estos portales. También agradecer la presencia al cuerpo de regidores, a la cívico, a la reina, a mi esposa, Erika, al secretario del ayuntamiento, a Manuel Parra Enríquez, y a todo el público aquí presente. Para mí es una gran satisfacción que por segunda ocasión que llegamos al gobierno, que gracias a ustedes, de esa confianza que depositaron nuevamente con su amigo Chuyín Bernal, y decirles que su amigo Chuyín Bernal no los va a defraudar, porque nuestros padres lo que nos enseñaron, a trabajar con honestidad y transparencia. Decirles que su amigo Chuyín Bernal no los defrauda. También, para mí es un gran honor de este edificio, tan importante que era ya rehabilitarlo, porque veíamos que estaba en muy alto riesgo, que Dios no lo hubiera querido, o no lo quiera, que un temblor se hubiera caído, como ustedes veían en el cine, en esa barba que estaba en muy alto riesgo, y que el día de ayer, que vine a visitar a los albañiles, yo los felicito a todos los compañeros que trabajaron en esta obra tan importante, que van a tener un bonito recuerdo. Que me decía uno de ellos, ¡qué bueno, qué bueno! Vendidores, que corten el trozo ahí que les corresponde. ¡Aplausos! 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 Bien, pues aquí tenemos ya el título de la luz de los portales, el portal de mano. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que contamos por aquí con una placa alusiva a esta inauguración. Me gustaría que algún regidor o bien algún ingeniero de Coplademun le diera lectura a esta placa. La placa dice así. Ayuntamiento de Aguacatlán, Nayarit. El programa es Fondo de Cultura Ramo 23, municipio Aguacatlán, Nayarit. Localidad Aguacatlán. La obra es Construcción y Rehabilitación de Espacios Públicos Culturales en el municipio de Aguacatlán, Nayarit. Portal quemado. Federal, 2 millones 997 mil. Aportación municipal cero. Inversión ejercida, la misma, 2 millones 997 mil. Esta placa la inaugura el ciudadano presidente José de Jesús Bernal Lamas, presidente municipal de Bogatán, Nayarit.